Eres la luz, eres la luz amada mía Eres la luz, eres la luz del alma mía Vivo para amarte con amor sincero Mi amada yo quiero mis besos cantarte Mi amor es besarte de noche y de día Quiero servirte de guía Ten este tope lleno para alumbrar tu camino Con luz del alma mía Para alumbrar tu camino Con luz del alma mía Eres la luz, eres la luz del alma mía Eres la luz, eres la luz del alma mía Con amor sincero siempre he de adorarte No he de conformarme hasta ser tu dueño Es mi gran empeño lograr ser tu guía Te prometo vida mía Por lo mucho que te quiero Y alumbrar tu sentero con luz del alma mía Y alumbrar tu sentero con luz del alma mía Eres la luz, eres la luz del alma mía Eres la luz, eres la luz del alma mía No hay nada en el mundo que pueda compararse Me amas al instante con amor profundo Yo no te confundo con nada en la vida Motivas la alegría que en mi alma nace Porque feliz, porque feliz tú me haces Por luz del alma mía Porque feliz tú me haces Por luz del alma mía Eres la luz, eres la luz del alma mía Eres la luz, eres la luz del alma mía ¡Gracias!